En este caso, le corresponde a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar. La primera princesa pertenece a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar. La primera princesa pertenece a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar. La primera princesa pertenece a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar. La primera princesa pertenece a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar. La primera princesa pertenece a la comparsa Libertad y ella es Natalia Escolar.